Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo con el Fernando López, el actual ministro de defensa, y fue por eso que él estaba en el ministro de defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera fue mi padre, cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a la paz. Era ahí el problema, no iba a pasar nada porque no iba a mirar del balcón. Y yo creo que ese fue el momento más duro de lo que pasamos porque en el cabildo mi familia no sabía que yo iba a decir que mi padre. La paz no sabía mi padre, ¿no? Nadie más sabía. Y obviamente mi hijo y mi mujer quedaron preocupados porque lo primero que piensan es que lo van a matar, ¿no? Y evidentemente...